Música 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 Si pronto volviera, eso te empezará con el estuporán. Pero no tienes que volver, a tu vida pasará, podrá tener aguantar. No tienes que volver, a tu vida pasará, podrá tener aguantar. No tienes que volver, a tu vida pasará, podrá tener aguantar. No tienes que volver, a tu vida pasará, podrá tener aguantar. Ven, ven, mi mundo morirá. ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Adoramos, adoramos! ¡Oh, adoramos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!